con muchas angustias, muchos sufrimientos, porque es revivir todos los días lo mismo. A Lucio no me lo mataron hace un año y tres meses, y no me lo mataron ayer. El sufrimiento es continuo, el sufrimiento no se va, y bueno, la desesperación de que estas asesinas sean condenadas como corresponde, esto nos trae muchas ansias. Yo no pido que sea justa, sino que se merecen estas asesinas. Quiero una condena ejemplar para que no vuelva a suceder lo que sucedió con Lucito. Nosotros desde un principio quisimos recuperar la de Lucito, y bueno, no se nos dio la oportunidad, nos ataron de pie en mano, te vuelvo a repetir, por culpa de esta jueza, y bueno, acá tenemos la consecuencia. Nosotros llegamos a pagar por videollamada para simplemente verle la carita y estar cinco minutitos con él. ¿Cómo viven estos días previos a la sentencia? Recién, en términos de cortar con mi abogado, y bueno, el juicio va a ser público, por supuesto va a ser público, vamos a estar presente ahí. La posibilidad de tenerlas adelante, no, 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 no me llamaría porque a un muerto no le podés decir nada, ¿no? Para mí ya están muertas.